Si estáis interesado o interesada en novelas gráficas o en series o en películas os recomiendo la serie de Netflix o bien el relato corto del que está inspirado que se llama First Kill o la primera muerte que está en Netflix, la podéis encontrar en una serie de 2022 y la serie en este caso pues como yo trabajo con vampiras lesbianas en este caso se trata de dos personajes ellas bueno se gustan mutuamente pero una de ellas es caza monstruos y la otra es vampira y bueno las dos tienen que iniciarse dentro de su familia tanto una cazando su primer monstruo como la otra mordiendo a su primera víctima y si os gustan este tipo no quiero destripar nada más no voy a hacer spoilers pero si os gustan este tipo de novelas tanto ya digo la novela corta como la serie podéis ir a Netflix y echarle un vistazo a esta serie de vampiras lesbianas porque creo que os va a gustar muchísimo.